El Gobierno de Armenia Occidental se complace en darles la bienvenida a la exposición sobre el patrimonio de Armenia Occidental. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Junta Departamental de Montevideo por su amable colaboración y la iniciativa del Dr. Pablo Taylanian, cónsul honorario de la República de Armenia Occidental en Montevideo, Uruguay, quien inició este proyecto. A través de esta exposición, usted se sumergirá en el mundo de una nación indígena cuya existencia se remonta a más de 10.000 años, una nación que estuvo en el origen de uno de los estados más antiguos del mundo y cuyo territorio se encuentra en la base del árbol genealógico de las naciones-países del mundo. El territorio de la nación armenia, situado entre tres mares, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Mar Caspio, esconde joyas que sobrecogen a quienes tienen la suerte de descubrirlas. Uno de los muchos lugares naturales sagrados de Armenia Occidental es el símbolo de la nación armenia, el Monte Ararat, que, como el Monte Fuji para los japoneses, es una montaña sagrada. Armenia es la montaña bíblica en la que se posó el arca de Noé. Se considera el lugar de la creación, formando una especie de vínculo entre el cielo y la tierra. Armenia es la tierra del sol naciente y poniente, el hogar del sol, que se sumerge cada noche en el lago Van para regresar a su dormitorio, y de donde sale cada mañana esparciendo su resplandor alboricoque típico del pintoresco paisaje del lago Van, otro lugar natural sagrado de Armenia Occidental. Como asesiguan las antiguas fuentes cuneiformes mesopotámicas, los lugares sagrados de Hai de Armenia Occidental son testimonio de la riqueza civilizadora de la nación armenia. Aquí se ilustran dos ejemplos, el monte Nebrut, ponteón de los dioses armenios, y el yacimiento arqueológico de Portazar, que data de hace más de 11.000 años y es uno de los mayores y más antiguos del mundo. Con la llegada del cristianismo armenio-occidental, el territorio de este país estaba salpicado de iglesias y monasterios con su arquitectura típica y afuera rupestre, como el complejo monástico de Geracht, excavado en la roca. O Armenia clásica, inmediatamente reconocible como la iglesia de la Santa Cruz de Ahtamar. En muchos casos, los complejos monásticos armenios dejaron de existir tras las masacres de armenios perpetradas por Albudul Amit II en 1894. Junto a los programas genocidas perpetrados contra la población armenia autóctona, el genocidio de los armenios y la ocupación del territorio dieron lugar a la apropiación ilícita del patrimonio armenio. Armenia occidental cuenta con lugares islámicos, como demuestran la iglesia de la ciudad de Antec convertida en mezquita y el complejo monástico de Dairong también transformado en mezquita. Por último, esta exposición sobre el patrimonio de Armenia occidental no puede pasar por alto la majestuosidad de las fortalezas cuyos restos son testimonio de las ambiciones reales de la época. En primer lugar, la fortaleza de Aní, que es en el segundo milenio a.C. fue una de las doce capitales de Armenia y Tigranakir, que fue la última de las capitales fundadas en la Gran Armenia en la Antigüedad. El programa es extenso y estamos encantados de poder compartir con ustedes una muestra de los valores de nuestra civilización. Muchas gracias.